Bienvenidos nuevamente a un informe más de Hospital Adventista Valle de Ángeles. Hoy les estaremos presentando los proyectos de construcción que se han realizado tanto en nuestra sede principal en Valle de Ángeles como en nuestra sede en Tegucigalpa durante este primer semestre del año 2021 y los proyectos que están próximos a realizarse en el segundo semestre del mismo. A pesar de los desafíos que el año 2020 dejó, Dios nos permitió salir adelante para cumplir con nuestra responsabilidad de brindar servicios de salud de excelencia a nuestra comunidad y brindar apoyo a los más necesitados. Y a pesar de la dificultad económica producto de la pandemia, pudimos dar inicio al 2021 con distintos proyectos para mejorar nuestras instalaciones y a la vez mejorar la calidad de nuestros servicios. El proyecto de renovación del sistema eléctrico nos permitió garantizar un flujo de energía estable y seguro dentro de las instalaciones del hospital para un mejor servicio y cuidado de nuestros equipos. Con este nuevo sistema, tenemos la certeza que al ocurrir un fallo eléctrico externo, la planta de energía del hospital reactiva el sistema en sólo 12 segundos. El proyecto se realizó en 15 días durante los meses de marzo y abril con la ayuda de un equipo de nueve voluntarios de parte de Loma Linda University y AGI. Con este proyecto quedó finalizado el sistema de polo a tierra, la reubicación de transferencia automática e instalación de interruptor de seguridad pesado para cortar energía a la transferencia automática, la instalación de un nuevo interruptor de seguridad para cortar la energía al regulador, la instalación de un regulador de voltaje trifásico al sistema general, el cambio completo de paneles principales, la instalación de un panel de circuito de emergencia con transferencia automática, la instalación de una preconexión para sistema de energía solar y la limpieza y mantenimiento de paneles existentes, quedando pendientes actividades de mantenimiento como detalles de cuidado y preparación para los futuros proyectos relacionados con la instalación eléctrica. El proyecto de remodelación del área de emergencia se divide en tres fases. Fase 1. Construcción del área para tomografía. La construcción de un área para tomografía en nuestra sede principal representa un gran avance en nuestro desarrollo como institución. El proyecto se inició desde diciembre del 2020 y pasó por distintas fases. La primera fue la gestión del tomógrafo que fue una donación realizada por Advent Health. La segunda fue la construcción del área donde se ubicaría el tomógrafo, siguiendo toda la normativa legal y ambiental correspondiente. La tercera fue la instalación primaria del tomógrafo en el mes de abril. Fase 2. Remodelación de cocina y áreas externas del estacionamiento. La sala de emergencia está ubicada al lado del área de cocina y cafetería. En esta fase se reacomodará el área de cocina de forma más eficiente, con el propósito de dejar espacio disponible para la ampliación de la sala de emergencias. Simultáneamente, se construirá un área de acceso principal y un estacionamiento de concreto hidráulico. Fase 3. Remodelación de la sala de emergencias. La fase final de este proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la sala de emergencias actual. Al finalizar esta etapa, la sala tendrá capacidad para 10 camas, dos áreas para procedimientos, un área de recepción y servicio al cliente, una caja y una oficina de médicos. Con la construcción del quirófano para cirugía ambulatoria, podremos ampliar los servicios a ofrecer en nuestra sede en Tegucigalpa, realizando procedimientos como gastroscopía y colonoscopía, toma de biopsias y cirugías menores como escisión de lipomas, quistes y hemorroides externas, vasectomía, circuncisión, orquidopexia, hernia umbilical, legrado uterino, amputación de dedos supranumerarios, remoción de clavos ortopédicos, además de cirugías de otorrinolaringología, dermatología, oftalmología, entre otras especialidades médicas. Este nuevo espacio tiene un área de 33 metros cuadrados, en donde hasta el momento tenemos disponibles un brazo en C, una máquina de anestesia, una torre endoscópica y próximamente una torre de artroscopía la cual estamos gestionando. Además, esta nueva área cuenta con una sala de recuperación con capacidad de dos camas hospitalarias y se espera que entre en funcionamiento a inicios del mes de julio del año 2021. Nuestra visión de crecimiento y expansión sigue en pie. Los planes para mejorar nuestras instalaciones y servicios continúan. Los siguientes proyectos a desarrollarse y que nos permitirán seguir mejorando son los siguientes. Con este proyecto podremos garantizar una atención satisfactoria a los familiares de nuestros pacientes internos, en un espacio de 110 metros cuadrados, el cual será cómodo y seguro para realizar visitas, brindando a los pacientes la oportunidad de interactuar con sus seres queridos respetando las medidas de bioseguridad. El objetivo de este proyecto es maximizar nuestra capacidad de atención a los pacientes tanto internos como externos, diversificar nuestros servicios por medio de la mejora del equipo e instalaciones, asimismo la actualización y capacitación del personal del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Con este proyecto lograremos eficientizar los procesos del Servicio de Alimentación para Pacientes y del Servicio de Alimentación para Clientes Externos, mejorando los estándares de elaboración y seguridad. Con este proyecto garantizaremos un flujo ininterrumpido de agua potable a nuestras instalaciones. Además, con su construcción podremos dar inicio al reacondicionamiento del tanque que existe actualmente, obteniendo como resultado una doble reserva de agua. Con el proyecto de instalación de un mamógrafo y una máquina de rayos X estacionario en clínica, podremos ampliar nuestra oferta de servicios en Tegucigalpa. De esta forma concluimos nuestro informe, sin antes agradecer profundamente a cada uno de nuestros aliados por el apoyo en este proceso de mejoramiento continuo, ya que cada proyecto realizado es un paso más que nos acerca a la meta de convertirnos en el hospital que queremos ser. Hospital Adventista Valle de Ángeles, salud y bienestar total.